Hola mi gente, aquí estamos haciendo otro contenido más para aquí el canal de Lucy y Henry ACV ¿Cómo están? ¿Están Andrés? Hola Andrés Ya vine yo ¿De dónde viene? Aquí ¿Ah? No, yo vele aquí, no va a ver ella ¿Dónde andaba? No anda en zapatos, vele, en la canilla ¿Y le gustaron los zapatos? No, vele, vele, la canilla, vele ¿Y dónde andaba? ¿Qué andaba con la maleta ahí? ¿Qué ve en el pie? Andrés ¿Qué ve en el pie? Quiero otro zapato, vele, que voy ¿Qué ve en el pie? Pedile ahí a los escritores otro zapato Quiero otro, lena quiero otro zapato Sí, están buenos, dice Están buenos, dice la María Elena Ajá Mire Andrés Andrés ¿Y de dónde viene ahorita? Allá ¿A dónde andado? No, no vino acá ¿A dónde? No vino acá Ah, no vino a Menche Ah, no vino? No Ah, ayer lo estaban esperando, ¿va? No, ayer anoche No, ya está dormido ¿Y no vino? No, ya está, no vino ayer Ah ¿Y no te apañaba, Andrés? No, no me vayamos Bueno, ¿y el señor que está a cargo de usted? No queda, no queda, no queda bañar a ella Ah Ah En unos baños que viene a Aguilar Aguilar Aguilar, que viene a Aguilar Yo estamos en casa Ah La Menche no vino hoy ¿Y eso, hermano? Sí, ya hoy van a ir No sé No sé si va a venir ahora Ya vamos a ir Ah ¿Y para dónde van a ir? Ah Al portal van a ir Ajá No aguantan Sí, o son suaves los zapatos Ajá Todo el día caminan ¿Y quién andaba haciendo todo el día caminando? No vean No vean No vean No vean de pie a mí Apuestarle esto a la María Elena y agarramos a que ellos quiera No vean que Y los que ustedes andan le queda un poquito más grande Le van a quedar más cómodo Ah ¿Quién se lo dio? Una armilla La martiza ¿Qué martiza? Bueno, aquí están descansando ahorita ellos Aquí vean Ahí dándose un relax ahorita Y después van a ir a buscar ahí al portal Se van a ir a quedar ¿Y qué has hecho ahora, Andrés? No sé si quieres Ahorita no andamos ahí No sé si quieres compran No sé si les dijo que los iba a llevar No sé si les dijo que los iba a llevar No sé si les va a llevar ¿Qué es lo que quieres hacer ahora? Allá 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 Por la rueda del estado de Cubatlán Allá Ahí hay ruedas Ahí hay ruedas Ajá Ajá Andrés y María Elena Así que bueno Aquí dejamos este video Para todos ustedes Mi gente De aquí Del canal De Lucy Enred Sv Menciones para todos Adiós Adiós Adiós